Diego, siempre te admití de que yo tenía sentimientos por Jeremy y que yo hablaba con Jeremy. ¿Te lo dijo, Diego? Honestamente, ella me dijo eso y yo quiero darles esta noticia. ¿Qué noticia? Escuchemos a Diego. Diego, por favor. Shirley y yo somos solamente amigos. No, déjenme hablar, déjenme hablar. Es que déjenme hablar. Pero déjenme hablar. A ver, silencio, silencio. Pero déjenme hablar. No, déjenme hablar. Diego. O sea, honestamente, yo, en frente de todos, les digo que el amor, yo tal vez ya lo encontré en otro lado. ¿Cómo? A lo mejor ustedes, yo soy una persona honesta, no estoy ahí como ustedes, hipócritas. Si fueran honestos, no les voy a hacer pedir una cita. Si yo he sido honesto, no les voy a hacer una cita. Diego, Diego. Estoy diciendo esto. Espérenme poquito, por favor. A ver, Diego. Sí. No confundamos las cosas. No, no. A ver, dices que ahora ustedes son amigos. El otro día le pediste una cita después de esos besos. Sí, porque estaba confundido. No. Entonces, ¿de quién estás enamorado ahora, Diego? La persona de la que estoy enamorado vive en Chicago. ¡Ay, no! Sí, sí, lo acepto. Diego. O sea, prefiero... Oye, Diego. Prefiero decirlo. Diego, yo te iba a dar la oportunidad en este momento de que si querías salir en una cita con Shirley, se lo dijeras aquí públicamente. Sí. Y realmente enfrenten los sentimientos y las emociones y lo que están sintiendo. Pero, si ustedes están sintiendo algo el uno por el otro, no es la oportunidad. Ese día, la verdad, yo estoy realista. Ese día yo me lo quise dejar mal a él. O sea... Simplemente, ellos quieren quedarse en el programa. Esa es la realidad. Por eso él le dice lo del corazón. Por eso ella se molestó. Le dijo, oye, mi corazón, no me lo quise. Yo prefiero decir que me voy ahorita del programa y no estar hipócritos como ustedes. Hipócrita. Y para que le pedí a una cita a ella y que me hagan en Chicago. A ver, a ver, a ver, a ver. Y a ver, hey, Diego, uno en uno, por favor, no se entiende si hablan todos al mismo tiempo. Diego, lo que quiere decir. ¿No se desesperan, de veras? Sí, es que me desespero. O sea, tratamos tratando de hablar los dos. Bueno, por eso yo quiero que ustedes me den una respuesta. Es lo que estoy esperando. Nosotros dos, desde ese día, cuando salimos de aquí, a mí yo sí soy realista. Yo sí batía mi flechado. Yo no quise dejar mal a Diego. Yo lo considero más un amigo que cualquier otra cosa. Me importa lo que la otra gente piense. Y déjate mal a tu flechado. Cállate. Ya, Shirley, ya, ya, ya. No te doy más la palabra. No te doy más la palabra. ¿Puedes abandonar el foro, por favor? Por favor. No voy a permitir que se dieran groserías al aire. Estamos en un programa en vivo a nivel nacional. Shirley, lo siento, salte del programa. Lo que sí yo quiero, ¿puedo hablar? O sea, la verdad, o sea, estoy siendo sincero con lo que siento. Yo, por algo, me acabo de ir a Estados Unidos. Entonces, ¿te vas a ir a Chicago a buscar el amor? Sí, creo que es lo mejor. Me duele, o sea, pero prefiero ser la persona honesta. Si realmente has encontrado a alguien fuera del programa, de verdad nos da gusto, porque nosotros queremos que encuentren el amor. Ella me vio en el programa. Hernán sabe la historia de ella. Ella me vio en el programa, me buscó. Yo tenía tiempo que no había hablado con ella y fui a buscarla. Diego, ¿y por qué no la invitas a que venga aquí al programa, a un portal por ti? Ella tiene... Ahora, Carmen, yo tengo una duda, Carmen. Ahora, si tú ya habías encontrado el amor, ¿por qué te deshazte con Shirley en Acapulco? Porque apenas se encontró el amor ayer. ¿Y por qué le pediste una cita? No estás siendo honesto, Diego. Dile la verdad. Es que apenas ayer se contactó con la chica de Chicago, se dio el amor ayer. No, yo creo que se fue de viaje una semana. Ah, eso fue desde antes. Ah, no, bueno. Por eso estoy diciendo, él no está siendo honesto. ¿Y cómo ayudarte, Diego? Él no está siendo honesto ni Shirley está siendo honesto. Yo creo que me equivoqué y creo que vale más reconocer y aceptar que encontré el amor en otro lado. No tiene nada de malo. De eso a estar como ustedes, como muchos de ustedes que están, que llevan ahí, que salen con otras personas afuera de aquí, muchos de ustedes salen con personas afuera de aquí y no lo aceptan. Es mejor aceptarlo y ya, irse, y ya. Bueno, Diego. Usted está de aquí por cuadro, yo no quiero estar de aquí por cuadro. Diego, a ver, silencio, Jeremy. Diego, entonces, ¿qué quieres? Por favor, silencio todos los amorosos, ¿sí? Diego, entonces, ¿qué quieres? Yo, con toda sinceridad, estoy diciendo que quiero ir a encontrar el amor. Entonces, ¿la vas a invitar a que venga al programa o te vas a ir tú a buscarla y van a hacer sus citas por fuera? ¿Puedo hablar con ella y decirle si puedo invitarla? Si realmente crees que es alguien que te puede hacer feliz, nosotros también vamos a estar felices de que así sea. Claro, y prefiero aceptarlo. Ella tiene la invitación abierta al programa. Si quiere venir, aquí la esperamos. Prefiero aceptar que es lo que siento a vivir en una mentira. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soy, amor.